Los próximos días van a ser cruciales en la investigación para determinar quién mató a Milagros. Esta nenita de tan solo dos años, que vivía hace algunos pocos meses en Punta Alta, que fue derivada al Hospital Pena con graves lesiones, producto de una brutal golpiza que lamentablemente le terminó quitando la vida días atrás. Por el momento hay una sola persona detenida, es su madre, apuntada en un primer momento por supuestos testigos como la autora del crimen a golpes de esta niña. Sin embargo, para el fiscal todavía no está todo cerrado. Es decir, hay todavía muchas dudas en torno a las versiones sobre quién habría sido el autor de este aberrante crimen. Por eso todavía no está todo cerrado y no se puede apuntar directamente a su madre, si bien por ahora es la única detenida. Y vamos a conocer algunos detalles de esta investigación para tratar de entender hasta dónde va avanzando la justicia con el correr de los días para determinar efectivamente quién fue el autor o los autores de este crimen. Recordemos que Milagros Cruz tenía dos años, 23 meses, se estaba a puntito de cumplir los dos años y que falleció tras una brutal golpiza. Llegó al Hospital Pena con muerte cerebral y después de algunos días decidieron desconectarla para tratar de donar sus órganos, algo que lamentablemente tampoco se pudo dar porque no había personas que pudieran recibir esos órganos. Pero lamentablemente perdió la vida. Decíamos, hasta el momento una sola detenida, que es María Elena Cruz, su madre, una persona que viene del norte del país, que hacía pocos meses se había radicado en Punta Alta porque era personal militar de la Armada, y que estaba en pareja con otro hombre también perteneciente a la Armada y sobre que también se están posando los ojos de la justicia por estas horas. Si bien todavía no está imputado directamente, la única imputada es ella, María Elena Cruz, que es la madre. ¿Cuáles son las hipótesis que tiene el fiscal por estas horas? Bueno, la primera fue su madre. ¿Por qué piensan que pudo haber sido ella? Por la declaración de su pareja. Recordemos, cuando la madre lleva a Milagros al Hospital Naval de Punta Alta, su pareja va directamente a la comisaría y denuncia la golpiza. De todas maneras, según pudimos averiguar, existirían contradicciones en la declaración del hombre. Si bien el hombre apunta contra la mujer, hay algunos datos que al fiscal no le terminan de cerrar. Por eso, la segunda hipótesis apunta contra el hombre, que todavía está en libertad. Pero esas inconsistencias en su declaración, más la versión de la familia de la mujer, recordemos que nosotros la semana pasada dábamos a conocer la versión de la tía y de la abuela de la beba, que apuntaban contra el hombre y contra la expareja de este hombre, que era la niñera de la niña. Para la fiscalía todavía la niñera no entra en la órbita. ¿Por qué? La versión de la familia indica que habría sido el hombre que la madre no estaría en la casa, sino que estaba trabajando y que cuando llegó a la casa la encontró a la niña golpeada. De hecho, eso fue lo que declaró la propia madre ante la fiscalía. Es la versión de la madre, que ella llegó y ya estaba inconsciente, tirada en el piso, y que por eso la llevó al hospital. Y hay una tercera hipótesis que está manejando también la justicia. Y se preguntan, ¿fueron los dos la madre de la niña con su pareja? ¿O alguno de ellos dos y el otro lo está intentando encubrir? Bueno, son las hipótesis que tiene por estas horas la fiscalía. Y para tratar de cerrar el caso y tratar de determinar quién o quiénes fueron los autores del crimen, son importantes las pruebas que van a llegar en los próximos días. La prueba clave que mandaron a hacer nuevamente después de la declaración de la madre es desarrollar un poco más, profundizar en la autopsia, para tratar de determinar la hora de la muerte, la hora en que se dieron los golpes que terminaron con la vida de esta pequeña. ¿Por qué es importante saber la hora? Porque teniendo en cuenta la hora en que se produjeron los golpes, se va a saber si la madre estaba en su casa o si estaba cumpliendo sus funciones en la armada. Entonces ahí se va a saber si efectivamente fue la madre o no. Por eso este dato es determinante. Pero además enviaron a hacer pericias psicológicas a la madre que está detenida, pero también a las otras personas implicadas, a la pareja de la madre y también a la niñera que estuvo contacto un día antes con la niña y el día posterior. Solamente dos días la había cuidado solamente. Todas estas son las pruebas claves para tratar de determinar quién mató a Milagros.